Hola a todos. ¿Quieren saber cómo logre pasar de una mítica al ingeniero? Pues podrán verlo como lo logre en 13 días. Pero para lograr entender cómo logre esto, tenemos que estar donde todo empezó. Comencé el día tirando una Summon para intentar sacar alguna nueva unidad. También vendí las unidades que no necesitaba para obtener monedas. Perdón por interrumpir el día uno, pero quisiera despedirme de mítico a ingeniero de la mejor manera. Y es por eso que en este video regalaré Autungodly TV Man, a la primera persona que logre completar una palabra. Y como se completara la palabra, quizá te preguntes, pues será por medio de letras que saldrán durante el video. Esta es la primera letra, las demás estarán durante el video. Las letras no vienen ordenadas, pero no es muy difícil. ¿Qué gane el mejor? No era absolutamente nada bueno. Vendí unidades para volver a intentar, pero no salió nada. Luego, como yo tenía las nuevas unidades, decidí intercambiarlas, ya que las personas estaban dando muchas cosas por las nuevas unidades. Para este punto, pensaba que nadie quería ninguna unidad nueva. Hasta que alguien me mandó trade y empezó a preguntar y me ofreció una muy buena oferta. ¿Ustedes aceptarían esto? La verdad, no me creía que me darían tanto. Después de ver la buena oferta que me dieron por la nueva legendaria, seguí intercambiando más. Si llegaste a esta parte del video, deja tu like y si quieres, suscríbete. Además, en este video hay una palabra oculta. La primera persona que la comente ganara un mítico. Te aconsejo que no adelantes el video, ya que aparece muy poco tiempo, quizá menos de un segundo. Bueno, ahora, volviendo al video, continuaba intentando tradear el legendario, pero las personas no daban cosas buenas. Después de unos minutos, conseguí esta oferta, creen que es buena. Los leo en los comentarios. Después de esta oferta que considere buena, intenté intercambiar los dos legendarios que aún me quedaban por intercambiar a decir verdad. No pensé que llegaría tan lejos en el día uno. Justo después una persona que decía que estaba interesado por un legendario, y la verdad, esta oferta hay que admitir que fue buena. Después continué intentando intercambiar mi última unidad que me quedaba. Para este punto ya había ganado más de lo que valía mi mítico. Gracias por ver el video. Esta última unidad me costó mucho intercambiarla, ya que nadie daba nada bueno, pero continué intentando unos minutos más. Luego una persona me habló por el chat, así que le mandé trade, para saber qué oferta tenía por mi legendario. La verdad, la oferta era demasiado buena, así que acepte de inmediato, ya que cada caja vale alrededor de un legendario. Continué vendiendo unidades para seguir tirando. Como tenía muchas cajas, fui a intentar cambiarlas por algún mítico o alguna cosa buena. Luego de varios minutos, no obtenía nada, pero continué intentando de otras maneras. Ya me iba a dar por vencido, hasta que alguien estaba interesado en mi green laser cameraman. Al final terminé aceptando su oferta, ya que tenía unidades bastante buenas que necesitaba. Y así fue el primer día y la verdad no estuvo nada mal, pero no se compara al siguiente, donde avance mucho más que este día. Comencé el día intentando intercambiar las cajas que tenía, así que decidí ir a la plaza de intercambios. En la plaza de intercambio, intenté cambiar las 14 cajas que tenía, intentaba conseguir algún mítico o algo bueno, pasaban los minutos y continuaba y no lograba gran cosa. Después intenté intercambiar el Largue Turkey, ya que es la unidad más valiosa que tenía actualmente. Una persona lo estaba buscando y le mandé trade, y después me ofreció una oferta no muy buena, pero necesitaba legendarios. Al final tome su oferta. Después una persona quería una caja de las que yo estaba tradiando y me ofreció una buena oferta. Después de intercambiar una caja, yo seguía buscando ofertas por un largo tiempo. No obtenía ninguna oferta buena ni nada. Incluso pensaba en abrir las cajas, pero al final mejor decidí intentar intercambiarlas. Ya llevaba bastantes minutos intentando tradear algo, pero no lograba obtener nada. En este punto ya mandaba trade en busca de que me dieran alguna oferta buena. Me gustaría preguntarles cuánto creen ustedes que cueste cada caja actualmente. Los leeré en los comentarios. Después una persona intercambiaba un científico cámara, y decidí intentar obtenerlo, ya que vale quizá dos o tres legendarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. También puse otro DJ speaker ya que uno solo no era suficiente. Los toilets ya eran demasiado fuertes. Después coloque el primer Larg Firework ya que necesitaba más daño. Gracias por ver el video. Y ya estaba en la tabla la cantidad correcta que debía tener. No me dejaba seguir tirando. Y después fui de nuevo a la plaza de intercambios a ver si ya había mejores ofertas. Parecía que ya había mejores ofertas. Parecía que ya había mejores ofertas. Por cierto, si no estás suscrito, suscríbete y deja tu like. Ya casi llegamos a 10K. Luego de no obtener ninguna oferta, ya estaba a punto de terminar este día y darme por vencido. Ya por último intenté intercambio. Ya por último intenté intercambiar en el lobby a ver si me iba mejor que en la plaza. Y justo después una persona me mandó trade y miren qué me ofreció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al final acepté. ¿Pero fue buena oferta? ¿Ustedes qué opinan? Después de obtener todo esto, pensé que había ganado, pero no sé si gané o perdí. Después una persona me mandó trade sin sentido y buscaba el MACE y daba un UTC y claramente acepté. Y con este último trade había terminado el día 3. Comencé el día dirigiéndome a la plaza de intercambios a intercambiar las unidades que conseguí en el día 3. Estuve un rato intentando tradear mi larga laser cameraman por algunos míticos o algo bueno, ya que en el anterior día noté que valía alrededor de 2 a 3 míticos. Luego tuve la primera oferta. Luego tuve la primera oferta, que a decir verdad fue bastante mala. Luego la segunda que de igual manera era bastante mala. Seguía intentando tradearlo, pero a decir verdad, no sabía su valor. Luego la tercera oferta fue peor que las anteriores. Como no me iba muy bien tradeando, decidí hacer otra cosa que me sirviera más a llegar a mi objetivo. Así que vendí todos los elfos que no necesitaba para tener muchas monedas. Puse un boost de suerte y luego tiré a ver si me salía un mítico o algo bueno. Sin duda valió la pena vender las unidades. Me salió un mítico por 4,000 monedas. Yo creo que puede ser el mejor día. Luego que me regalaran un mítico prácticamente, volví a la plaza de intercambios a tradear el nuevo mítico que acababa de conseguir y mis demás unidades. En este momento estaba intentando intercambiar mi inventario, que eran dos Largelazer Cameraman y un Titan Cameraman Upgrade. ¿Ustedes quedarían por esto? Me llegaban ofertas, pero seguían siendo bastante malas. Y no era lo que buscaba. Pero después llegaron más ofertas. Me llegó una, luego otra y después otra, pero ninguna me interesaba. Así que continué buscando alguna oferta buena que hasta el momento no había llegado ninguna. Luego pasó esto y era un Godly TV que es bastante valioso, así que le di casi todas mis unidades. Además, el Godly TV estaba firmado. ¿Piensas que fue buena oferta? Ya teniendo al Godly TV, pensé que podría hacer mejores ofertas para acercarme cada vez más al ingeniero. También intercambiaba diferentes cosas si las tenía. Después, como no tenía muchas ofertas, fui a otra plaza de intercambio. Y continué intentando tradiar mi Godly TV, man. Luego intercambié esto y pienso que fue bastante bueno. ¡Suscríbete al canal! Luego me encontré a una persona que si cancelaba el intercambio en el segundo 0.1, me ganaba algo. ¡Claramente gane! Luego lo busqué y si había ido claramente no pensó que ganaría tan fácil. Después continué tradiando. Luego intercambié a mi Godly por esto. ¿Ustedes qué opinan? Hasta el momento, este era mi inventario. Yo creo que estoy a medio camino de ingeniero. Tiempo después también hice este trade. Alguien me dice en el chat cuántos míticos vale el ingeniero. Después intenté intercambiar todos mis míticos en busca de algo bueno. Y logre la mejor oferta de todos los días hasta ahora. No me lo creo ni yo. Después duré mucho tiempo buscando algo que intercambiar y no obtenía nada. Sin duda, este es el peor día de intercambios y también el día más largo. Si llegaste a esta parte del video, deja tu like y suscríbete que ya casi llegamos a 10,000 suscriptores. Esto es en cámara rápida, pero en verdad fue como una hora. Luego de aproximadamente una hora, conseguí este intercambio a decir, ¿Verdad? Ahora que edito esto, fue un mal trade. Esto va de parte del YouTuber KFC. Después de estar mucho tiempo tradeando, decidí abrir las cajas a ver si me salía el mítico. Empecé el día como todos los demás días anteriores que es dirigiéndome a la plaza de intercambio. Por alguna razón, siempre es lo que hago primero. Ya dentro de la plaza de intercambios, intente intercambiar mi Sinister TV Man, que según se vale alrededor de dos a tres míticos. Así que intente tradearlo por algunos míticos. Después de un buen rato, nadie me mandaba ofertas ni nada así, que intente tradear también el Green Laser Cameraman. Después de mi grandioso tradeo, intenté seguir buscando ofertas, pero no encontraba ninguna buena. Solo llegaban ofertas bastantes malas. Como mis anteriores intentos de intercambio no funcionaban, intente tradear todos mis míticos. Tampoco recibía muchas ofertas. Si ustedes quieren darme consejos para llegar al ingeniero, más rápido los recibiré y muy probablemente lo use en el siguiente día. Así que déjenme en los comentarios consejos y los leeré. Después de intentar tradear mis míticos por más de 10 minutos, me rendí y fui a otro server. Pero antes de ir a otro server, pensé que sería bueno conseguir monedas, así que entre al modo infinito. Ya dentro del mapa, comencé poniendo mis granjas, pero me di cuenta de que no active ningún boost de monedas, por lo que no iba a ganar casi nada, así que me salí para activarlo. Después de entrar de nuevo, active un boost de monedas, para así jugar el modo infinito y ganar monedas. Pero antes decidí volver a la plaza a intentar tradear de nuevo. Después de un largo tiempo, logré esta oferta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hubieran aceptado esto? También tuve esta oferta de alguien que buscaba el Green Laser. Después continué tradeando y me di cuenta de que la persona que me dio 800 gemas por el Green Laser también buscaba drone. Así que le mandé trade y al final fue una buena oferta. Después de tener unas buenas ofertas, decidí que ya era hora de intentar ganar monedas en el modo sin fin. Así que salí de la plaza de intercambios y después me equipé las unidades que iba a necesitar para soportar lo más posible. Ya preparado entré al mapa y comencé poniendo las granjas, ya que en este modo es bastante importante colocar y mejorar las unidades bastante rápido, y para ello necesito todas las granjas, así que coloque la segunda y luego de un rato la tercera. Luego empecé a mejorar las granjas para conseguir más dinero. Luego también puse un Laser Gun Cameraman para soportar. Mientras mejoraba, mi estrategia era poner titanes Present Man para que hicieran daño en Area y tiraran el regalo dorado que hace mucho daño, y también poner el Sinister TV Man para ralentizar a los toilets. Luego apareció el primer boss que tenía bastante vida. Seguía mejorando mis granjas por si tenía que tener más dinero para detener al boss. Pero al final solo el Laser Cameraman pudo solo con él. Después seguí pasándome las oleadas solo utilizando el Laser Cameraman, y también continué mejorando las granjas. Después ya venían toilets bastante más fuertes, ya podían empezar a dormir mis unidades. Después puse el primer Titan Present, y luego de tener las granjas bastante más mejoradas, puse el segundo Present Man. Poco después apareció otro boss, y esta vez era mucho más difícil que el anterior. Después todo se fue complicando con este dúzado boss, ya que era muy fuerte, y tuve problemas para derrotarlo. Pero después empezaron a venir toilets con mucha más vida. Para este punto ya tenía casi todas mis unidades mejoradas, y no tenía suficiente dinero. Las oleadas siguientes fueron casi imposibles. Mi estrategia fue todo un fracaso. Para la oleada 36, ya estaba a punto de perder, incluso había vendido casi todas mis unidades y granjas, con tal de aguantar un poco más. Después apareció el Glitch Toilet, y como todos saben, es uno de los enemigos más difíciles. Venía a una velocidad que no podía hacer prácticamente nada. Solo miren la velocidad a la cual va. No pude detenerlo y perdí, pero gané bastantes monedas. Después de mi derrota vendí unos elfos y fui a usar las monedas que gané. No me salió nada bueno. Después fui de nuevo a la plaza de intercambios y continué buscando ofertas. Estaba intentando tradear las 1,800 gemas que tenía. Tenía esta oferta y la miré bastante bien. Le ofrecí 1,800 gemas por el Speakerman básico y aceptó. ¿Creen que fue buen trade? Primero fui a intercambiar las unidades que conseguí en el anterior día. Y como recordaran, al final del día 5 logré conseguir un Speakerman básico. Noté que muchos decían en los comentarios que valía ingeniero y muchas cosas. Pero tengo que decirles que no vale tanto como muchos piensan que vale. Así que tenía pensado intercambiarlo por dos míticos o algo bueno. Me parecía raro que no me llegara ninguna trade cuando el Speakerman básico es bastante buscado, así que mire si tenía desactivado el trade y, efectivamente, lo tenía desactivado desde que empecé. Después de mi gran error, continué tradeando y una persona me mandó trade y me ofreció un mítico, pero no acepté. Así que continué tradeando. Tuve unas ofertas de dos personas. La primera persona me ofreció un present, pero no me interesó. Luego la segunda me ofreció un glitch y dos present. La verdad, casi acepto. Pero el Speakerman vale un poco más. Después intente buscar personas que tuvieran míticos para así intentar tradearles mi Speakerman. No encontraba a nadie que buscara al Speakerman básico y diera buena oferta, así que continué un poco más a ver si lograba alguna oferta. Continué por diez minutos más intentando tradear el Speakerman, pero solo recibía ofertas muy malas. Como no tenía ofertas, mejor decidí irme antes. Así que después de unos minutos sin poder lograr nada en este servidor, decidí cambiar e irme a otro server. Ya en el otro server empecé a intentar tradearlo de nuevo y poco tiempo después recibí una oferta muy buena, pero no acepte e intente conseguir algo mejor. Después estuve tradeando durante aproximadamente una hora. Aunque tenía bastante tiempo intentando tradear, no lograba nada. No pude tradear absolutamente nada. Volví a cambiar de server por segunda vez y continué tradeando por mucho más tiempo. Para este punto ya casi dejo este día aquí, ya que no lograba nada. Yo digo que este es el peor día con diferencia. ¿Ustedes qué opinan? Los leeré en los comentarios. Después de casi dos horas de haber empezado el día, tuve mi primer tradeo. Yo digo que fue bastante bueno. Hola, les quería comentar que después de lo que acaban de ver, se me cortó la grabación debido a que grabe por mucho tiempo y me quede sin almacenamiento. No me di cuenta hasta una hora después de ver que no se grabó nada y durante ese tiempo hice algunos trades que se los mostraré. ¿Piensan que fueron buenos o no? Yo ahora que lo veo, tiempo después algunos los veo bastante malos. Este lo verán más adelante que no les quiero hacer spoiler. Sin nada más que decir, sigamos con el video. Como no avanzaba mucho en este día, utilicé unos de sus consejos que me decían que era que no jugara el modo sin fin que mejor intentara en los mapas normales. Así que activé el auto skip y me puse a pasarme el modo en dificultad media. Solo necesitaba poner unas granjas y mejorarlas un poco, ya que como muchos saben, este modo es bastante fácil. Después puse mi primera unidad, que fue el Large Laser Cameraman. También mejore las granjas para tener más dinero, para poder tener al Large Laser ya al nivel máximo. Después ya tenía suficiente dinero y lo mejore. Y fueron pasando las aledas y los toilettes eran bastante fuertes. Y como muchos saben, se supone que esta dificultad es para unidades épicas. Me pregunto si se podrá ganar solo con épicas, si a las míticas les cuesta un poco. Después coloque más unidades para intentar ganar más rápido. Y así continué pasando oleada tras oleada. A medida que pasaban las oleadas, me centraba en mejorar las unidades. Para la oleada final ya tenía casi todas mis unidades al máximo y ya no tenía ningún problema. Y después apareció el boss final, que no duró ni un segundo. Después de ganar seguí jugando para conseguir muchas monedas. Así que presioné jugar de nuevo y continué farmeando. ¡Gracias! 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 Después de ganar unas cuantas veces, fui al lobby para usar las monedas que acabo de ganar. Ya en el lobby vendí unidades para tener suficientes monedas, para tirar a ver si me sale algo. Después usé las monedas y no me salía absolutamente nada. Volví a tirar y tampoco nada. Después vendí unidades y tampoco salió nada bueno. Para finalizar el día, fui a la plaza de intercambios a ver si lograba una buena oferta, ya que horas atrás no me fue nada bien. Así que intente de otras maneras para intentar conseguir por lo menos un chef o alguna unidad que fuera bastante buena. También intentaba tradear los nueve míticos que tenía por si lograba tener una buena oferta. Si llegaste a esta parte del video, significa que te gustó el video, así que deja tu like y suscríbete. Regalaré una unidad a alguien del chat para participar, comenta MR y por qué quieres ganar. Después de un rato conseguí esta oferta. Yo digo que fue bastante buena, ya que estaba firmada, además que probablemente sea más valioso que lo que di. Como vieron, estos días no fueron de lo mejor, pero créanme que no todos fueron así. Los demás días considero que fueron bastante mejor que los anteriores, ya que logre conseguir mejores cosas. Pero no les daré spoiler. Empecé el día vendiendo todas las unidades que no necesitaba para conseguir suficiente dinero para poder intentar sacar el nuevo mítico. Después de un rato de vender las unidades, termine de venderlas, y me dieron un total de 5,770 monedas. No está nada mal. Ya con bastantes monedas, ya era el tiempo de usarlas, así que primero activé un boost de suerte. La primera tirada no fue tan buena, pero la segunda fue bastante buena. De esta tirada, mejor no hablemos. Después de tantas malas tiradas, ya pensaba que fue un error vender mis unidades. Ya eran mis últimas tiradas, y no había conseguido ninguna mítica, hasta que por fin salió. La verdad no pensé que me saldría algo bueno. Pero no tenía tiempo para usar la mítica ni nada, ya que acababa de salir la nueva actualización, y muchas personas buscaban la nueva mítica. Así que rápido fui a la plaza de intercambios para ver si lograba conseguir algo. Así que empecé a intentar tradiarla. No sabía exactamente el valor de esta mítica, así que buscaba una muy buena oferta. No recibía ningún intercambio, a pesar de que tenía un buen rato buscando. Solo recibía ofertas muy malas. Después de un buen rato no pude conseguir nada, así que fui a otro server. Hola de nuevo, solo quería comentarles que el ganador de la unidad del anterior día es esta persona. Ya sin nada más que decir, sigamos con el día. Ya después de cambiar de servidor, continúe intentando intercambiar mi mítica. Intentaba conseguir unas dos o tres míticas, ya que miraba que otras personas eso pedían, y como acababa de salir esta mítica prácticamente, muchas personas la querían probar. Así que intente intercambiarla por algunas míticas, o algunas otras ofertas que fueran bastantes buenas, para poder avanzar más para lograr conseguir ese ingeniero. Ya que últimamente las unidades están incrementando su valor, y muchos de ustedes en el chat me dijeron que el ingeniero vale alrededor de 24 míticas. Por lo que tengo que encontrar los mejores intercambios que pueda. Como vieron, anteriormente hubo un reinicio mientras intercambiaba, y me di cuenta de que se podían vender los Santa TV Man, por lo que decidí venderlos. Y utilicé las monedas para intentar sacar otra mítica. Y esta vez no fue lo que esperaba, solo miren lo que me tocaba en cada tirada. Al final no obtuve casi nada, y solo me quedaba vender unidades para tirar mi última tirada. Y mi última tirada no fue nada malo. Después volví a intentar intercambiar mi Shotgun Camera Man por tercera vez. Después de un rato conseguí esta oferta. Yo digo que fue muy buena. ¿Ustedes qué piensan? Estuve un rato más intentando tradear mis otras unidades, pero no logré conseguir nada. Intenté de todo, pero al final decidí dejar de intercambiar por hoy. Al final seguí intercambiando en el lobby, y logre esta oferta. Yo pienso que fue decente. Y como no había probado las nuevas unidades, decidí jugar el modo sin fin para probar y de paso ganar algunas monedas. Así que me equipe mis mejores unidades. Así que active el por dos de monedas y entre al modo sin fin. Empecé poniendo mis granjas y demás para tener suficiente dinero para poner y mejorar mis unidades. Después, cuando obtuve suficiente dinero, coloqué el Largue Láser para soportar las oleadas. A medida que pasaban las oleadas, mejoré a Largue Láser, ya que es muy barato de mejorar y muy bueno. Después apareció el primer jefe. La verdad que es bastante débil. Luego siguieron pasando las oleadas y solo con el Largue Láser podía contra todos los toilets. Si quieren jugarle modo sin fin. Les recomiendo el Largue Láser. Es muy bueno para el principio. Luego continúe pasando las oleadas una a una. Para la oleada 30 ya tenía una defensa bastante buena. Las nuevas unidades de impulso son muy buenos. Me sorprende la utilidad que pueden llegar a tener, ya que prácticamente te pueden duplicar casi el doble de daño. ¡Gracias! 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 Me di cuenta de que es posible combinar las unidades de potenciadores para que den a la misma unidad y prácticamente ya hacía casi el mismo daño que cuando la unidad está mejorada al máximo. ¡Gracias! 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 Al final intente de todo, pero no logre aguantar más. Creo que aguante bastante bien con las unidades que tenía. luego vendí las unidades para utilizar las monedas que acabo de ganar así que intente conseguir otro mítico más puede ser la peor tirada del día no podía dejar el día así entonces regrese a la plaza de intercambios a continuar tradeando logre conseguir el godly tv man ustedes me dijeron en los comentarios que tradeara el large firework por un godly y que después obtuviera el chef y eso es lo que intentaré en los próximos días empecé el día como tengo de costumbre que es dirigiéndome a la plaza de intercambios ya en la plaza me interesaba tradear el godly tv man que conseguí en el anterior día por lo que comencé a intentar tradear lo pese a que recibía muchas ofertas ninguna me interesaba al final cambie de servidor porque no logré nada y ya en el nuevo servidor continúe intentando intercambiar mi godly tv man pero no recibía ninguna oferta buena sólo había personas que daban unas tres o cuatro míticas luego de un rato me llegaron ofertas más buenas pero buscaba algo un poco mejor al final volví a cambiar de server ya de nuevo en un nuevo servidor continúe buscando intercambios estas son algunas ofertas que tuve durante el tiempo que estuve en este servidor ustedes hubieran aceptado alguna después finalmente encontré una oferta que me interesó eran cinco utc y uno estaba firmado además logre que me diera una mítica más yo pienso que no estuvo nada mal luego como tenía muchos utc tenía pensado tradearlos por algo mejor ya que me podían dar algo bueno me gustaría preguntarles ustedes quedarían por mi inventario que llevo actualmente en el día ocho los leeré en los comentarios perdonen si este día fue mucho de intercambios es que intente progresar lo más posible y también porque no había mucha gente que diera buenas ofertas esta era la octava o séptima vez que cambiaba de servidor ya tenía aproximadamente más de dos horas intercambiando y sólo había logrado un intercambio hice de todo cambié de servidor empecé a pedir menos pero nada resultaba simplemente hoy no era mi día pero seguí intentando ya que ese ingeniero no se conseguirá solo a partir de aquí hay una palabra oculta quien la comente primero se gana un utc además la pondré muy difícil para que quizá en uno o dos horas alguien la encuentre para que todos puedan intentar encontrarla finalmente logré el segundo intercambio de este día que fue mi utc firmado por dos utc normales no me pueden decir que no fue bueno por lo que ya tenía nueve utc y eso me podía permitir hacer mejores intercambios así que me motivé a continuar intercambiando me gustaría saber cómo intercambian ustedes para que les funcione porque mis métodos creo que no son del todo buenos si me quieren dar consejos los recibiré y los usaré en el próximo día a ver si resultan ya que últimamente no estoy consiguiendo la gran cosa intercambiando literalmente este día solo he estado en la plaza y aún así no he logrado nada relevante al final me cansé y salí de la plaza intente intercambiar fuera de la plaza y logre esta oferta a ustedes que piensan como no era mi día de intercambios intenté farmear un poco de monedas comencé poniendo mis granjas y demás y todo iba muy bien en las siguientes oleadas incluso con el auto skip activo a partir de la oleada 30 se me fue complicando bastante ya que tenía activo el auto skip pero no me importó y seguí al final un toilet me entró hasta a la cocina y perdí y así terminó el día 8 comencé el día dirigiéndome a la plaza de intercambios ya en la plaza de intercambios intenté intercambiar las unidades que tengo actualmente ya que mi objetivo de hoy era conseguir el chef así que empecé a tradear por un tiempo después de un rato recibí una oferta que la verdad no estaba nada mal pero buscaba algo mejor además como recordarán en los anteriores días intercambio mi godly por estas unidades así que no era del todo bueno aceptarlo así que continué intercambiando esperando lograr algo y que no me pasara lo mismo que el anterior día si no has visto el anterior día o los anteriores aún estás a tiempo ya sin nada más que decir sigamos con los intercambios después dure bastante tiempo buscando alguna unidad que me interesara ya que últimamente no es que se me haga muy fácil tradear después de un rato buscando unidades logre conseguir el titan clock man a un buen precio ya que el clock man en el tiempo que grabo esto vale godly tv y un poco más como ahora tenía ya una unidad bastante valiosa decidí ir a otro servidor a intercambiarla ya en el nuevo servidor comencé intercambiando el titan clock man buscaba una oferta bastante buena ya que estoy aún bastante lejos del ingeniero llevaba poco tiempo intercambiando y ya recibía muy buenas ofertas pero intentaba conseguir algo un poco mejor la verdad me sorprende las cosas que dan por el titan clock man cuando es una unidad que en verdad no es tan difícil de conseguir como el godly tv man que como recordarán yo tiré más de doscientas mil monedas para conseguirlo como ya tenía bastante tiempo en este servidor cambie de server para continuar intercambiando nada más entrar al server intente cambiar de nuevo el titan clock man después recibí una oferta y medio esta cantidad de unidades que al principio a decir verdad no estaba del todo convencido pero recordé que por lo general los exclusivos valen casi una mítica así que intenté negociar a ver si me daba algo más yo pienso que fue un muy buen trade ustedes que dicen después como tenía ya muchas unidades intente conseguir el ingeniero ya que siento que estoy bastante cerca de su valor también intenté conseguir otras unidades como el titan clock man ya que me dieron bastante por él la verdad que recibía bastantes ofertas y muy buenas ustedes quedarían por los 20 exclusivos que conseguí la verdad que estuve bastante tiempo tradeando este día pero valió la pena por los intercambios que logré conseguir luego cambie de servidor y continúe buscando el ingeniero y en el nuevo servidor intenté de nuevo y casi nadie tenía el ingeniero así que fui a otro la verdad note que la gente busca más los exclusivos que los míticos ya que en el anterior día intercambiaba míticos y ninguna persona les interesaba y ahora todos mandan trade después encontré una persona con el ingeniero y le ofrecí todo mi inventario y yo digo que casi acepta solo me faltaban un poco de unidades más como ya tenía bastante tiempo tradeando y no quiero aburrirlos fui a intentar ganar un poco de monedas ya dentro de palm paradise elegí el modo nightmare y empecé poniendo mi primera granja y ya que obtuve suficiente dinero pero coloque la segunda al cabo de un rato ya tenía para la tercera así que la coloque mi primera unidad en poner fue el green laser que a decir verdad es muy buena yo siempre la uso cuando juego el modo sin fin gracias a los santa tabáman ya tenía bastante dinero así que coloque el dj speaker man ya tenía mis granjas bastante altas de nivel ya podía colocar el titan present man para poder empezar a aguantar más con el auto skip ya que tenía mis granjas bastante altas de nivel ya podía colocar el titan present man para poder empezar a aguantar más con el auto skip Recuerdan cuando salió el Titan Present y que era el mejor del juego. Ahora, después del gran nerfeo que tuvo, ya no es nada parecido, pero con el DJ se acerca un poco a lo que fue, pero sigue siendo bastante bueno y funciona muy bien en el modo Nightmare. Después ya tenía una mejor defensa ya que coloqué varios Green Laser y mejore a varios al nivel máximo para poder seguir soportando el auto-skip. La verdad que ya era bastante difícil y todavía no llegaba ni a la mitad. A partir de aquí hay una palabra oculta. Quien la encuentre, primero se gana un UTC. ¡Gracias! 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 Por último, solo faltaba el jefe final, y finalmente gane el modo Nightmare. Después vendí unidades para tirar a ver si me salía alguna mitica. Era de esperar. y así fue el día 9 ya saben lo que hago siempre que es empezando el día yendo a la plaza de intercambios ya dentro de la plaza e intenté intercambiar las unidades que conseguí el anterior día ya que como muchos saben en el anterior día conseguí todos estos exclusivos y ya era hora de intercambiar los por lo que empecé a intercambiar me parecía raro que no me llegara nada y mire y tenía desactivado el intercambio justo después de activarlo recibí esta oferta por todos mis exclusivos a decir verdad era muy mala oferta ya que sólo eran dos miticos después de esa mala oferta continúe tradiando en busca de alguna oferta que fuera lo suficientemente buena ya que este día no lo hemos empezado muy bien después recibí otro intercambio bastante malo dure bastante tiempo buscando personas que dieran buenas cosas por los exclusivos y el sinister cameraman ya que no encontraba a nadie después encontré a una persona que daba una mejor oferta que las anteriores pero estaba bastante lejos del valor del sinister cameraman por lo que no pude aceptar también me llegaban este tipo de ofertas que obviamente no aceptar como acaban de ver dure bastante tiempo y no logre conseguir absolutamente nada así que cambie de servidor en el nuevo servidor intente de nuevo intercambiar todos mis exclusivos y mi sinister camp por lo que empecé a buscar alguna oferta de nuevo para ver si ya no recibía las mismas malas ofertas del anterior servidor en este servidor ya estaba empezando el a recibir mejores ofertas que el anterior servidor aunque esta oferta no es muy buena ya es algo mejor que las anteriores por lo que decidí continuar buscando en este server para ver si recibía mejores intercambios al final no encontré nada en este server pero continúe buscando en el siguiente o la serie breve me gustaría preguntarles qué canción les gusta más que utilice en los vídeos ustedes díganme en los comentarios qué canción prefieren que utilice más también si tienen alguna otra música sin copy me la pueden decir para los siguientes vídeos volvamos al vídeo la verdad que ya tenía mucho tiempo intentando intercambiar y no lograba conseguir nada ya había cambiado de servidor en varias ocasiones y demás y nada funcionaba si te está gustando el vídeo deja tu like y suscríbete que ya estamos bastante cerca de los 20 mil suscriptores y finalmente después de algunos cinco o seis servidores encontré una buena oferta no me pueden decir que no es un intercambio muy bueno ya que el titan clock man al momento que grabo esto vale bastante después de conseguir el titan clock man continúe intercambiando en busca de ofertas buenas también intente intercambiar el titan clock man para ver si recibía más intercambios hola de nuevo aprovecho para decir que lo siento si este día fue más aburrido que los demás días ya que hoy intenté avanzar lo más posible tradeando mis unidades ya que no quiero durar mucho en conseguir el ingeniero sin nada más que decir volvamos al vídeo intentaba intercambiarme intentaba intercambiar mi titan clock man por godly tv incluso daba más unidades pero nadie quería por lo que tenía que intentar buscar otros intercambios este intercambio no fue la gran cosa pero creo que es mejor el uti es que el glitch así que lo cambié continué intercambiando después de mi última oferta y dure mucho tiempo buscando algo bueno que me interesara pero no podía conseguir nada así que estuve un rato más y al ver que no lograría nada termine de intercambiar comencé el día dirigiéndome a la plaza de intercambios como tengo de costumbre ya una vez en la plaza tenía la intención de intercambiar mi titan clock man que lo conseguí en el anterior día si aún no has visto el anterior día o los anteriores aún estás a tiempo después recibí mi primera oferta que a decir verdad era una pésima oferta así que la rechace y continúe buscando para ver si lograba una buena oferta ya que últimamente tengo una racha de malos días no hace falta decir porque muchos de ustedes lo vieron después recibí otra oferta y yo digo que fue igual o peor que la anterior así que la rechace y continúe por un buen rato más buscando después recibí mi primera oferta buena y yo pienso que fue excelente ya que era justo lo que estaba buscando muchos me dirán que el titan clock vale más pero recuerden que el titan clock man se puede conseguir además ya hay muchos por lo que bajo su valor así que era ahora o nunca intercambiarlo piensas que fue buen intercambio díganme en los comentarios como ya tenía bastantes míticas tengo pensado conseguir más para poder lograr conseguir dos godly tv o chef ya que es mi próximo objetivo antes de conseguir el ingeniero por lo que tengo pensado intercambiar mis exclusivos por míticas así que empecé mi búsqueda de míticas 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 como estaba intercambiando todo mi inventario prácticamente me ofrecían este tipo de intercambios que claramente no aceptaba también ofrecía todo mi inventario por ingeniero por si alguna persona aceptaba todo mi inventario por el ingeniero que la verdad lo dudo mucho pero igualmente se intentaba al final no se pudo pero se intentó al final continué buscando más intercambios e intenté también ofertar por un chef y tampoco lo logre después de tantos intentos cambie de servidor y una vez dentro del servidor continúe tradeando Después intente de nuevo conseguir el chef Literalmente intente con todo mi inventario conseguirlo Pero ni aún así lo logre Pero al final se intentó, ¿qué es lo que importa? Tiempo más tarde encontré a una persona que buscaba un green laser Y ofrecía gemas o un UTS Y claramente acepté el UTS También un jugador nuevo buscaba épicos Así que le hice un buen intercambio para ayudarlo Continuaba buscando intercambios Ya que el objetivo de hoy era avanzar lo suficiente Para poder compensar los malos días anteriores ¿Qué les parece este intercambio que hice por los Glitch Camera Man? La verdad no estoy del todo convencido si fue bueno Para este punto ya había hecho bastantes intercambios Yo pienso que la mayoría fueron buenos Pero intente conseguir más No pregunten cómo, pero logre esta oferta Y no creo que a nadie le haya parecido mala A decir verdad Tiempo más tarde entré a otro servidor a seguir buscando intercambios Ya que como les dije anteriormente Quiero que este día sea bueno Y si es posible que sea el mejor día hasta ahora Por lo que tengo que hacer los mejores intercambios posibles Y este fue el primer intercambio en este servidor Y fue muy bueno Pero aún me quedaba bastante para que fuera el mejor día Así que seguí Después logré otra oferta parecida a la anterior Yo pienso que fue un gran intercambio ¿Ustedes qué opinan? Después duré un buen rato intentando intercambiar unidades No lograba conseguir nada en absoluto E incluso pensé en dejar el día aquí No es broma Pero continué intentando un buen rato más Ya que tengo que completar mi objetivo Por alguna razón no recibía muchos intercambios Cosa que me parecía bastante raro Como no encontraba nada en la plaza Intente en el lobby Que creo que no lo había hecho en ningún día Hasta ahora veremos qué tal Esta intercambiar aquí donde hay menos personas La verdad que aquí rápidamente recibía ofertas de intercambio A comparación de la plaza Donde literalmente estuve una hora Y no recibía ninguna oferta Pero aquí fue bastante rápido Tendré que venir a intercambiar al lobby más frecuentemente Como veo Ya que aquí parece que hay más personas buscando unidades Por lo que intentaré intercambiar aquí un rato ¡Gracias! ¡Gracias! Al final no logre ningún Intercambió a pesar de que recibía bastantes ofertas Pero es debido a que la mayoría de las personas eran nuevas Por lo que no tenían mucho que intercambiar Así que volví a la plaza a seguir buscando intercambios Por cierto Hace tiempo que no pongo una palabra oculta Por lo que estará una A partir de aquí te recomiendo no adelantar Porque no la notaras Si logras encontrarla coméntala junto con tu name tag ¡Gracias! 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 Como no encontré nada en la plaza Decidí volver al lobby a intentarlo aquí Después hice esta oferta Para ustedes que opinan hubieran aceptado esto Yo pienso que fue bastante bueno Ya que pude intercambiar el cinema por una mítica mejor Que me servirá más para hacer intercambios No me pregunten por qué Pero volví a regresar a la plaza de intercambios Y claramente iba a volver a intentar intercambiar Pero no tenía demasiadas expectativas Pero lo intente de nuevo por cuarta o quinta vez ¡Gracias! 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 Cómo pudieron ver, conseguí monedas por un buen rato y conseguí un total de 1,732 monedas, que no está nada mal. Ya iba a utilizar las monedas, pero note que no tengo boost de suerte, por lo que no creo que me toque nada bueno. Por lo que tiré y no me salió nada, como bien dije antes. Y a la segunda que tire me salió un legendario, pero marque que se vendieran los legendarios, así que no gane nada, por lo que todas las monedas que conseguí fueron en vano. Después volví a la plaza y me encontré a un sub. Un saludo desde aquí. Y así fue el día 11 donde conseguí bastantes cosas, y este es mi inventario actualmente, para los que quieran saberlo. Empecé el día dirigiéndome a la plaza de intercambios, ya que tengo que intercambiar todo esto que conseguí en los anteriores días, por lo que entre para empezar el día intentando conseguir algo, ya en la plaza estaba decidido intercambiar mis unidades por algo, ya que mi objetivo de hoy es conseguir el Chef Tabby Man, ya que es mi próximo objetivo antes del ingeniero, por lo que tengo que esforzarme, por lo que empecé a intercambiar para lograrlo lo antes posible. Después de un rato en busca de intercambios, conseguí este intercambio que yo digo que no está tan mal, ya que el clock, al momento que grabo, vale alrededor de cuatro míticos o tres. Así que después de conseguir el Titan Clock Man, ya tenía una unidad bastante buscada, así que empecé a buscar intercambios. A pesar de que el Titan Clock Man es bastante buscado, solo recibía ofertas muy malas como esta, por lo que tenía que buscar más. Al final, encontré una persona que daba una oferta bastante buena, así que acepté. ¿Piensan que fue buena? Díganmelo en los comentarios. La persona que me hizo el anterior intercambio resultó que me conocía. Un saludo desde aquí. Después de los intercambios de hoy y los anteriores días, ya tengo bastantes míticos, por lo que tengo que intentar conseguir más para llegar a mi objetivo de hoy. Por lo que tengo muchos intercambios que hacer para tener las suficientes unidades para poder conseguir el chef. Como ya no tenía muchas unidades para intercambiar, intenté intercambiar mis exclusivas por míticas, ya que en los anteriores días me funcionó, ya que logre conseguir casi todas las míticas que tengo actualmente, por lo que tenía que intentar hacer lo mismo. Al final me salí de la plaza porque no logré nada. Y entré de nuevo para estar en otro servidor. Después de un buen rato intenté intercambiar el Larget Turkey. Y conseguí hacer este intercambio por el UTS. ¿Ustedes qué opinan? Los leeré en los comentarios. Después continué tradiando para conseguir las suficientes unidades para lograr ya finalmente conseguir el chef. La verdad que no recibía ningún intercambio por el Larget Turkey, pero igualmente continué intentando intercambiarlo. Después, como no funcionó intercambiar el Turkey, decidí intercambiar mi Shield por cualquier mítica buena, ya que en los anteriores días me funcionó muy bien, a decir verdad, ya que logré conseguir bastantes míticas. Al final no logré conseguir nada con los Shield, por lo que intenté ahora intercambiar todas mis míticas en busca de Those Godly o algo por el estilo, porque ya estaba muy cerca del Chef TV Man. Y no me puedo ir hoy sin el chef, por lo que era ahora o nunca dar todo mi inventario por unidades suficientemente valiosas para poder conseguirlo. Después tuve este intercambio, pero lo rechacé. La verdad no estaba del todo convencido de aceptarlo. Ustedes lo hubieran aceptado. Para este punto, la verdad no sabía qué hacer, ya que no recibía buenas ofertas en absoluto, así que no me quedaba de otra que continuar intentando intercambiar mis unidades, ya que si farmeo monedas muy probablemente no conseguiré nada como el anterior día. Por lo que tengo que intentar de nuevo e intentar hacer todo lo posible para poder conseguir algo que me acerque más al ingeniero que está cada día más cercas. Al final logré intercambiar uno de mis SHIELD por un glitch, y con este glitch ya tenía lo suficiente para conseguir el chef, pero quería conseguir algo más para tenerlo asegurado, ya que muchas personas piden más cosas. Así que tenía que continuar tradeando. ¡Suscríbete al canal! Como miraron anteriormente, recibía ofertas muy buenas, pero creo que mi inventario vale bastante más que lo que me dan, por lo que no acepté ninguna de esas ofertas. Al final no encontré absolutamente nada, y recordé que el otro día me funcionó bastante bien intercambiar en el lobby, así que empecé a buscar intercambios aquí. No llevaba mucho tiempo aquí, pero una persona me mandó trade y me ofreció un chef firmado, así que le ofrecí todo mi inventario a ver si aceptaba. Solo miren la cantidad de unidades que doy por el chef. Luego me hizo una contraoferta y me ofreció unos míticos, que la verdad no me interesaba ya que yo quería el chef. Pero igualmente pregunte que buscaba por si quería algo que quizás si me interesara. Después de un rato de intercambios, finalmente logré que me dejara ofertar por el chef de nuevo, y finalmente termino aceptando la verdad. No me lo creo ni yo. ¿Ustedes creen que fue buena oferta? Y así finalmente después de 12 días, logre conseguir el chef, y estoy cada vez más cerca que nunca del ingeniero, por lo que dentro de muy poco probablemente termine. Después intenta intercambiar el chef. Finalmente logré una oferta para el chef, y fue esta a ustedes que opinan. Yo creo que fue decente. Y así fue el día 12. A decir verdad, fue un día bastante bueno ya que logré conseguir el chef. Antes de irme, me gustaría comentarles que tengan cuidado con las personas que se hacen pasar por mí, para que sepan, esta es mi skin, y este es mi nombre de Roblox. Después de 12 días, ya estaba en la etapa final para lograr el ingeniero, y por ello ya era el final. De mi recorrido, por los que los invito a ver el desenlace de Mítico a Ingeniero. Les puedo asegurar que este sí es el mejor día. Comencé el día dirigiéndome a la plaza de intercambios, ya que tengo que intercambiar todos estos UTC. Ya en la plaza me dispuse a intercambiar todos estos UTC en busca de Godly TV o algún chef que no me cueste todos mis UTC, por lo que tenía que buscar las mejores ofertas posibles porque hoy es mi objetivo final, que como muchos saben, es el ingeniero por lo que comencé a tradear. También intente intercambiar mis gemas, ya que la gente está dando demasiado por gemas. Después intente buscar gemas y logre este intercambio por algunas gemas. ¿Ustedes qué opinan? Después del intercambio que acaban de ver, continué buscando intercambios dado que la gente hoy estaba bastante activa. Como acaban de ver previamente, no encontré nada aparte de gemas, así que decidí ir al lobby e intentar ahí, ya que últimamente en los anteriores días encontré bastantes cosas aquí en el lobby, por lo que no perdía nada en intentarlo aquí. Intente intercambiar mis gemas y recibí esta grandiosa oferta por mis gemas, así que obviamente acepte. Me sorprende la cantidad de cosas que dan las personas cuando sale una nueva caja de gemas. Así que después de conseguir una oferta muy buena, volví a la plaza en busca de más ofertas, ya que estoy a nada de lograr conseguir el ingeniero. Muchos de ustedes me han dicho el valor del ingeniero, y me han dicho muchos de ustedes que el ingeniero vale alrededor de 20 UTC, por lo que estoy muy cerca de lograrlo, así que tengo que intentar llegar hoy a esa cantidad. Por lo que tengo que intentar hacer todo lo posible para llegar lo antes posible. ¡Gracias! 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 Después de intentar intercambiar por bastante tiempo, solo lograba ofertas como esta, donde me ofrecían Godly TV Man o alguna otra unidad que claramente vale mucho menos que lo que estoy intercambiando, por lo que era muy difícil encontrar personas que dieran intercambios decentes. Así que después dure mucho tiempo intentando buscar buenas cosas y no lograba nada. Siempre me ofertaban lo mismo, pero continúe igualmente intentando buscar a alguna persona que sí diera algo realmente bueno. Al final me salí de este servidor porque no logre gran cosa. Y también quería intentar intercambiar de nuevo en el lobby, ya que me fue muy bien anteriormente, y quizá pueda conseguir algo bueno, por lo que empecé a buscar intercambios aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Después encontré a una persona con el Titan Drill Man y le ofrecí 6 UTC por él, ya que vale bastante porque acaba de salir apenas unas horas cuando grabo esto, por lo que la gente da mucho por él, y por eso no creo que fuera mal intercambio. Y como mencioné anteriormente, la gente lo quiere porque acaba de salir, así que entré a la plaza y empecé a buscar ofertas. ¡Gracias! 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 Después de un par de minutos buscando que me dieran algo bueno por el Titan Drill, encontré a esta persona que me daba 8 UTC y acepté ya que pienso que es una excelente oferta. Recordemos que a mí me costó 6 UTC y un Large Laser, por lo que gane un UTC, por lo que terminé ganando. Y gracias a eso ya tengo bastantes titanes, cameraman. Y estoy más cercas que nunca del ingeniero, por lo que me falta nada para lograrlo. Por lo que tengo que intercambiar un poco más para llegar ya a mi objetivo. Así que intenté repetir lo mismo que hice anteriormente, que es conseguir el Titan Drill e intercambiarlo por más cosas, ya que eso me funcionó bastante bien. ¡Gracias! 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 Después de mucho tiempo encontré a una persona con un Godly TV y quería 6 UTC. A mí me pareció una buena oferta, ya que el Godly suele valer un poco más. Pero pasó algo muy extraño, a pesar de que el contador llegó a cero, se canceló el trade. Y no sé muy bien qué pasó. Díganme en los comentarios si alguien sabe por qué pasó esto. Lo bueno que no me quito ninguna unidad ni nada, por lo que creo que a lo mejor el cancelo al último momento, lo que sea que haya sido. Los abre gracias a sus comentarios. Después volví a buscar intercambios, ya que este último intercambio no salió nada bien. Por lo que tengo que encontrar uno bueno de nuevo. Terminé encontrando otra persona con un Godly TV y le ofrecí la misma oferta que a la anterior. Y acepto. Por lo menos esta oferta sí terminó bien y no pasó nada raro. Como ya tenía un Godly TV, pensé que era el mejor momento para lograr intercambiarlo y poder tener ya lo suficiente para el ingeniero. Por lo que una vez más volví a tradear en busca de las mejores ofertas. Después de varios intercambios fallidos, alguien me ofreció todo esto por el Godly TV Man. La verdad que no me la creía, ya que esto es una muy buena oferta, ya que cada Sinister TV vale alrededor de 2 a 3 UTC, por lo que acepté rápidamente este tremendo trade. Poco después volví a intercambiar por un buen rato y conseguí que me dieran esto por el Sinister TV Man. Obviamente, acepte. Es un gran intercambio. Ya que tenía estas unidades, intenté conseguir el Titan Drill dando mis exclusivos y algunas míticas. Tiempo después, tras varios minutos e intercambios pésimos, logré encontrar una persona que diera el Titan Drill por mis unidades. En este momento pensaba que era buena oferta. Como ya tenía el Titan Drill, pensé que podía conseguir muchas cosas como lo hice antes. Así que empecé a tradear en búsqueda de alguna oferta parecida. Después de lo que vieron, duré aproximadamente media hora buscando ofertas. Y esta es la mejor que logre y la acepte. El Titan Drill Man bajó muchísimo de valor en unas cuantas horas. Por eso no pude hacer mejores intercambios. Pero igualmente fue bueno, no perdí demasiado. También conseguí que me dieran un glitch por el present. Yo creo que no está nada mal. Después intercambie por unos minutos. Esto lo verán a muchísima velocidad. Probablemente lo vean todo borroso. Pero lo hago para que vean un aproximado el tiempo que me toma grabar. Después de todo este tiempo, solo logré esto. Pero no está nada mal. Ya que el present vale un mítico. Después estuve un rato intercambiando y logré esta oferta que yo creo que es la mejor del día de momento. La verdad, ya iba a acabar el día aquí. Pero yo quería tener el ingeniero y tenía que encontrar a alguien que quisiera mis 19 UTC por él. Así que empecé mi búsqueda final para obtener finalmente el ingeniero. ¡Gracias! 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 Después de un buen rato de búsqueda, encontré a una persona con el ingeniero y le ofrecí mis 19 UTC por el haber si aceptaba. Pero no parecía muy interesado. Así que le ofrecí todo mi inventario como último recurso. Y al final termino aceptando. Y así fue el final de Mítico a Ingeniero, donde comencé con tan solo una mítica y logré conseguir el ingeniero en el día 13. Espero que les haya gustado esta serie, ya que costó bastante de hacer y veo que les gustó mucho Mítico a Ingeniero. Y me gustaría agradecerles a las más de 20,000 personas que están desde el día 1. Y quiero que sepan que esto no ha terminado. Aún falta un objetivo final. Pero antes de él, tengo que conseguir otro. Sí, como acaban de ver en el final, pronto será ingeniero a DJ TV Man por los que los invito a verlo. Ya sin nada más que decir, me despido. Gracias por ver.